Cristo Jesús Tú viniste a rescatarme a mí Cristo Jesús Tú viniste a liberarme a mí Yo recibo Tu presencia Yo recibo Tus grandezas Tu gracia me libera Tu gracia me da fuerzas Es Tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me levanta Tu gracia me sostiene Es Tu amor que rompe, rompe todas las barreras Cristo Jesús Tú viniste a rescatarme a mí Cristo Jesús Tú viniste a liberarme a mí Yo recibo Tu presencia Yo recibo Tus grandezas Tu gracia me libera Tu gracia me da fuerzas Es Tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me levanta Tu gracia me sostiene Tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me levanta Tu gracia me levanta Yo alzo mis manos, levanto mi adoración a ti Ahora soy libre, te entrego mi corazón a ti Yo alzo mis manos, levanto mi adoración a ti Ahora soy libre, te entrego mi corazón a ti Yo alzo mis manos, levanto mi adoración a ti Ahora soy libre, te entrego mi corazón a ti Yo alzo mis manos, levanto mi adoración a ti Jesús Me libera, tu gracia me da fuerzas Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me levanta, tu gracia me sostiene Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me libera, tu gracia me da fuerzas Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Tu gracia me levanta, tu gracia me sostiene Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras Es tu amor que rompe, rompe todas las barreras